Vivimos a mil en los estudios profesionales, en las empresas constructoras. Vivimos a mil, vivimos corriendo. No nos alcanzan las 24 horas del día para solucionar todos los problemas. ¿Y qué dije? Problemas. Entonces, es bueno cuando una empresa te soluciona problemas. SteelMath, empresa constructora y también asesora, te viene a solucionar todos los problemas. En un caso específico puede abarcar la totalidad desde el proyecto ejecutivo hasta la ejecución completa de la obra o acampañarte si sos profesional en cada paso si necesitas, por ejemplo, el proyecto ejecutivo y saber qué materiales comprar o si necesitas asesoramiento en obra. Y por supuesto que lo hacen en la ciudad de Santa Fe y en cada punto del país donde se lo requiera a través también de sus franquicias. SteelMath y la construcción en seco. Y en el mercado se dice que corre con el caballo del comisario ¿Por qué, García? ¿Cómo por qué? Porque se da vuelta y obtiene los materiales con el mejor precio, así que la solución final seguro que es la que te conviene. SteelFrame ya es una construcción tradicional. Cada vez más vamos sumando profesionales y futuros propietarios a que conozcan lo que es el sistema y puedan experimentar las grandes ventajas que tiene el sistema, la verdad. En el mundo está impuesto. Si tuvieras que dar tres o cuatro tips de por qué conviene, ¿cuál sería? Sobre todo es rapidez, sustentabilidad, hay una formalidad y prolijidad tanto financiera y económica también, poder lograr presupuestos ya finales y formales donde no hay exaltos y desorden dentro del concurso de la obra, digamos. ¿Qué va a estar contando SteelMath en el stand de Nexpocom? Bueno, SteelMath logra poder presentarse en Nexpocom no solo como empresa constructora, sino que hace ya un tiempito viene trabajando en cuatro segmentos muy importantes dentro de la empresa. SteelHome como modelo prediseñado para viviendas, ya proyectadas y diseñadas y calculadas. SteelIndustrial, ya además de la parte industrial, por medio de montaje, al tener obra limpia y demás, las industrias están muy interesadas sobre el sistema. El otro segmento es la capacitación. Es muy importante que la capacitación venga de la mano con todo el desarrollo y el crecimiento de cada una de las empresas que se dedican a SteelFrame. Y por último, la consultoría. La consultoría de ingenierías y proyectos arquitectónicos también está dentro de la empresa constructora SteelMath. ¿Para quién va a confiar en ustedes? ¿Qué respaldo, experiencia, trayectoria hay? Expandimos ya una sucursal en Rafaela, estamos con proyectos de armar una franquicia en Uruguay, también estamos con las consultorías de ingeniería para la provincia de Córdoba y para la provincia de Neuquén, creciendo, sólido y con mucha confianza. Le vas a estar hablando al público en general que necesita construir a lo mejor o ampliar su planta industrial, su vivienda, pero también a los profesionales que sepan pensar y proyectar en este sistema. Sí, creo que toda la gente que pueda venir a visitarnos al stand es muy abarcativo, así que no duden en acercarse y consultar desde un profesional a saber cómo se construye, cómo es el sistema, qué ventajas tiene, cómo trabajar con nosotros, un propietario y público en general, como vos bien decís, desde el rubro industrial y demás, van a ser todos bienvenidos. ¡Gracias!